Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al informativo en Esfija Comarca Televisión. Es martes, día 17 de marzo de 2020, tiempo de noticias. Aquí en la televisión pública, como siempre, comenzamos con el repaso a los titulares. Son estos. Ayer lunes, día 16 de marzo, fallecía en Córdoba a la edad de 67 años el esfijano Ramón Freire Gálvez, como consecuencia de una larga enfermedad que durante las últimas semanas se había agravado. Pregonero de la Semana Santa de Esfija, esfijano del año, escritor, poeta, una persona muy implicada en la ciudad en los aspectos cultural, social o deportivo. Era, además, colaborador de varios medios de comunicación, entre ellos esta casa y el diario digital Esfija Web. Descanse en paz, Ramón Freire Gálvez. Salud ha arbitrado la renovación automática de las recetas médicas. No será necesario acudir a su centro ambulatorio para renovar las recetas y podrá hacerse por teléfono. Esta medida afecta a pacientes con medicación regular. La medida se aplica para evitar desplazamientos innecesarios a los usuarios y evitar posibles contagios del coronavirus. Hoy hemos estado en el súper, en San Enrique, la cadena de supermercados local y comarcal. Y hemos hablado con su jefe de compras, Antonio Rodríguez, porque San Enrique también, al igual que otros muchos establecimientos, ha puesto en marcha una serie de medidas debido al coronavirus. Medidas encaminadas a la prevención y control del COVID-19. Este fin de semana la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui ha recogido los alimentos, medicinas y material escolar que han recibido dentro de la campaña Caravana por la Paz, que año tras año se ocupa de ayudar a los campamentos de refugiados de Tindú. El sábado por la mañana se cargaban los camiones con esta ayuda humanitaria para este pueblo castigado. Bien, entramos en materia. La mujer de 83 años, ingresada en el Hospital Comarcal de Osuna, primera persona de Écija en dar positivo por coronavirus, se encuentra estable. Como saben, ayer les ofrecíamos la noticia en este informativo, este primer positivo por el COVID-19 de una persona de nuestra ciudad, una mujer de 83 años ingresada en Osuna con neumonía previa. Ayer, muchos mensajes circulaban por redes sociales, ofreciendo distintas versiones sobre la salud de esta mujer y dando además detalles de su vida personal, entorno familiar, etc. La mayoría falsos y hay que recordar que tanto publicarlos como difundirlos puede suponer un delito. Écija Comarca Televisión ha hablado en el día de hoy con un familiar de esta mujer y nos ha comentado que está estable. Este familiar nos ha trasladado el agradecimiento de la familia por las muestras de apoyo y cariño que están recibiendo en estas últimas horas, pero también ha querido dejar claro que lo ocurrido ayer con la difusión de estos mensajes falsos probablemente se denuncie ante la policía. Lo más importante, nos decía este familiar, es la salud de esta persona, esta mujer de 83 años que se encuentra, insistimos, estable, ingresada en el Hospital Comarcal de Osuna. Salud ha arbitrado la renovación automática de las recetas médicas. No será necesario acudir a su centro ambulatorio para renovar las recetas y podrá hacerse por teléfono. Esta medida afecta a pacientes con medicación regular. La medida se aplica para evitar desplazamientos innecesarios a los usuarios y evitar, de este modo, posibles contagios del coronavirus. Salud dispensará recetas a través de un teléfono especial y sin necesidad de acudir a solicitarlas a su centro sanitario. El objetivo de la medida es impedir que los usuarios se desplacen para pedir sus medicamentos a sus ambulatorios. Quienes lo necesiten pueden pedir por teléfono los medicamentos que usan de forma regular y tras la comprobación pertinente dispondrán del suministro en su tarjeta sanitaria. Este sistema empieza a funcionar este martes y en los próximos días también será posible pedir las recetas a través de la aplicación móvil Salud Responde. La medida se aplicará para evitar desplazamientos innecesarios a los usuarios y evitar posibles contagios del coronavirus. El número de teléfono es el 955-54-5060. Cuando un ciudadano llame para pedir cita a los profesionales de su centro de salud o Salud Responde, preguntarán el motivo de la consulta. Si es para renovar medicamentos, a lo largo de ese día se cargarán en la tarjeta sanitaria del paciente las recetas que necesite. De este modo, se evitarán desplazamientos innecesarios al centro de salud y se garantizará la dispensación para todos aquellos enfermos que lo necesiten. Y un dato importante, este servicio se pone en marcha para las personas que necesiten medicación de forma regular. El número de teléfono, se lo repetimos, es el 955-54-5060. Lo veíamos en titulares. Ayer, lunes 16 de marzo, fallecía en Córdoba, a los 67 años de edad, el ecijano Ramón Freire Gálvez, como consecuencia de una larga enfermedad que en las últimas semanas se había agravado. Pregonero de la Semana Santa de Écija, ecijano del año, escritor, poeta, una persona sin duda vinculadísima, muy implicada con la cultura de la ciudad, con el aspecto social, con el deporte, etcétera, etcétera. Era, además, Ramón Freire colaborador de diferentes medios de comunicación, entre ellos esta casa y también el portal en internet EcijaWeb. Descanse en paz, Ramón Freire. Ramón Freire Gálvez era conocido como el marqués, uno de esos títulos que otorga el pueblo y que él recopiló en dos libros. Funcionario por oposición, Freire cursó sus estudios primarios en el Colegio Salesiano de Nuestra Señora del Carmen y realizó el bachillerato en el Instituto Luis Vélez de Guevara. Además de pregonar la Semana Santa y el Carnaval, Ramón pregonó en 1993 en la primera exaltación a la Virgen del Valle, en 1997 la Virgen del Rocío y en 2009 la exaltación de la Cruz Genécija. Hermano, desde su nacimiento de la Hermandad de la Sangre, fue su hermano mayor desde 1982 a 1992. Además formó parte de la comisión por el 150 aniversario de la Virgen de los Dolores de su hermandad y de la comisión organizadora para la coronación canónica de Nuestra Señora del Valle, patrona y alcaldesa de la ciudad. En el mundo deportivo, Ramón Freire Gálvez también se implicó activamente, autor de la letra del Ecijao Lompié que hizo con motivo de su 50 aniversario. También fue relaciones públicas y representante ante la Liga de Fútbol Profesional durante la etapa del club en segunda división. Especializado en temas locales, se encontraba en su hábitat investigando en archivos, registros municipales y eclesiásticos. Una de las publicaciones con mayor repercusión mediática del autor, Ecijano fue el libro que dedicaba a los motes más populares de Ecija, los que bautizaría como los títulos que concede el pueblo y del que se realizaron dos partes. Las biografías de Ecijanos Ilustres también ocupan un espacio destacado entre sus publicaciones. También ha recogido en libros la vida de Ecijanos como Fernando Valero Toledano, Manuel Salamanca o Juan Nepomuceno Díaz Custodio, además de recopilar un gran número de estas biografías en el libro Ecijanos en Andalucía, España y el Mundo. A lo largo de su vida publicó innumerables libros como La Fundación e Historia de la Hermandad de la Sangre, Siete Cortos Relatos, Juan Nepomuceno Díaz Custodio, Ecija de siglo a siglo, o Historias Intrascendentes de un señor marqués, entre otros. Se ha ido un caballero, un señor de las letras, un Ecijano muy querido por todos, un maestro para esta que les narra esta noticia y para muchos de los que bebimos de sus investigaciones. Su entierro ha sido hoy a las cinco de la tarde. Se nos ha ido un corazón rojo y blanco, el abuelo más abuelo, el amigo más amigo. Desde el balcón del cielo ya grita sus vivas a Ecija, los vivas a sus gentes. Hasta siempre, señor marqués, que la tierra le sea leve. Pues, como pequeño homenaje a la figura de una persona tan querida en Ecija como es Ramón Freire, en la misma noche de ayer le pedíamos a través del teléfono a un buen amigo suyo, Francisco Fernández Pro, también colaborador de esta casa, que nos enviase en el día de hoy unas palabras, un artículo dedicado a la figura de Ramón Freire. Y desde aquí queremos agradecer ese artículo de Fernández Pro, de Paco Fernández Pro, que esta misma mañana ya nos envió este artículo que, insisto, le pedíamos anoche a través del teléfono. Una vez que conocíamos el fatal desenlace, el artículo, el hermoso artículo de Fernández Pro, dedicado a Ramón Freire, se llama Hermano Ramón y es este. Hermano Ramón. Esta tarde se nos fue Ramón Freire. Muchos amigos que me llamaron lo hicieron extrañados porque no conocían la gravedad de Ramón. Pero es que él siempre andaba con la sonrisa puesta y así era muy difícil presentirle la dolencia. Al final, se ha querido marchar con un cierto recato, aprovechando todo este jaleo del puñetero coronavirus para evitarse las colas interminables que se habrían formado en Santa Cruz. Un acto de caballerosidad para con su amada Pilar y sus hijos. Un gesto inequívoco de nobleza para evitarles el amargo trago de las circunstancias. Las cosas de Ramón. Todo un señor sin necesidad de empeñarse. El marqués de Santo Domingo de nuestras tertulias. Mi hermano Ramón en los buenos y malos ratos en toda esta pasión por nuestras cosas. Alguien me dijo una vez que al actuar como erudito no usaba la metodología científica en sus escritos. Yo repliqué que Ramón suplía ese academicismo con su continuo afán por saber y mejorar desde la honestidad, la humildad y la generosidad con la que se entregaba a su pasión. A fin de cuentas, la credibilidad debe ser patrimonio de la verdad y de la objetividad y ninguna de las dos se cuelgan en las paredes. El movimiento cultural tan implantado en Éxija ha querido siempre como uno de sus objetivos prioritarios rescatar del olvido, recuperar y reconocer a todos aquellos esijanos de nacimiento o de adopción que con su esfuerzo, con su obra, hicieron posible este largo puente que es la historia nuestra, por el que transita la común identidad que poseemos y que viene a unir el pasado que tuvimos lleno de claroscuros y de cosas entrañables con el futuro que queremos y que debemos construir entre todos. Es nuestra historia, la única que tenemos, la que nos hace ser exactamente lo que somos, la que fue escrita entre todos y de la que, si podemos sentirnos orgullosos, es porque algunos, como mi hermano Ramón, supieron darle lo mejor que tenían. Es bueno que seamos justos y que reconozcamos y recordemos a los mejores. Es bueno que todos compartamos este criterio y seamos corresponsables a la hora de hacer justicia. Ramón Freire Galvez seguirá siendo siempre el Marqués de Santo Domingo porque, en lo más recóndito de su espíritu y del nuestro, continuará latiendo su duende irrepetible y su sangre no azul, que era roja, como la de su pueblo y la de su Cristo de la sangre y que lo hacía mecerse al compás con el palio de su Virgen de los Dolores. Ramón, este hermano mío que echó los dientes en el barrio gitano de San Agustín y aprendió de sus padres la mayor de las verdades, que la sangre de todos los hombres tiene idéntico color que la del Cristo que se nos derrama a las tardes de Jueves Santo. Por eso yo sé que Ramón no se irá, no se puede difuminar un espíritu tan nuestro, tan compartido, ese espíritu suyo de buen ecijanista, que sin concesión alguna a la escaramuza sabía fundir el bronce de las campanas con la calopa jolera y se manifestaba en la ocurrencia con toda la sensibilidad, la sensualidad y la sabiduría mítica y atávica de nuestra tierra. Ese espíritu tuyo, Ramón, con el que tú nos viviste y que de alguna forma nos ha hecho a todos ser más éfija y un poco más nosotros. Ramón Freire ha sido enterrado esta misma tarde, descanse en paz, nuestro más sentido pésame para Pilar, su mujer, para Ramón, Pili, Carmen, para sus hijos, para toda la familia, nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, un gran ecijano que se nos ha ido en el día de ayer, Ramón Freire. Cambiamos de argumento, cambiamos de tema. Aún en tiempos como los que lamentablemente estamos viviendo, estos tiempos de pandemia global, es necesaria, naturalmente, la sangre para salvar vidas humanas. Quizás, aún lo sea más en estos días. Por eso, durante la mañana de hoy y también de cara al próximo jueves, el Centro de Transfusión Sanguínea pide la colaboración de los escijanos una vez más. En un horario de 10 y cuarto de la mañana y hasta la una y media de la tarde, la Casa de la Juventud se va a convertir en un centro de transfusión sanguínea en el que los escijanos podrán ofrecer sangre, nuestro líquido vital. Una campaña que llega en una época complicada, ya que las autoridades no permiten salir a la calle a las personas salvo para casos de primera necesidad o para acudir al trabajo. En cualquier caso, los donantes podrán salir para realizar su donación y regresar después a sus hogares. Es muy necesaria su colaboración en estos 10 difíciles en los que los sanitarios trabajan duro para hacer frente a esta pandemia. El sindicato Comisiones Obreras ha puesto a disposición de los escijanos un teléfono de atención para aquellas dudas que puedan suscitar las nuevas medidas económicas y sociales tomadas en estos últimos días ante la crisis sanitaria del coronavirus. Se trata del número que ven en pantalla el 95-528-77-55 aunque también se pueden llevar a cabo las consultas a través del correo que también pueden ver en pantalla. Son muchos los trabajadores que quedan en un limbo laboral por esta situación anómala de ahí que el sindicato haya puesto a disposición de afiliados y no afiliados a este servicio informativo. Preguntas como las posibles prestaciones para trabajadores y autónomos qué hacer si la empresa te manda a casa si tienes síntomas cómo se emiten las partes de alta o baja las cuantías de las prestaciones el teletrabajo o vacaciones en este periodo los despidos los ERTE en definitiva muchas cuestiones todas estas dudas serán resueltas en el teléfono insistimos 955-28-77-55 también pueden consultarlas en la página web de Comisiones Obreras Andalucía hoy hemos estado en el súper en San Enrique la cadena de supermercados local y comarcal hemos hablado con su jefe de compras Antonio Rodríguez porque San Enrique al igual que otros muchos establecimientos ha puesto en marcha una serie de medidas debido al coronavirus cuatro son las principales medidas que ha puesto en marcha San Enrique la primera la del distanciamiento social entre las personas trabajadores y clientes de más de un metro en todo el establecimiento la segunda la regulación de la entrada del número de personas con el objetivo de evitar aglomeraciones la tercera San Enrique pide que se respeten las marcas en el suelo que permitan durante la estancia de los clientes en las zonas de espera mantener la distancia indicada y finalmente San Enrique reduce el horario de apertura que es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde el jefe de compras por otro lado señala que el suministro de productos está garantizado los suministros están garantizados estamos los ciento y pico empleados de San Enrique estamos todos a vuestra disposición y hacer lo que haga falta para que no falte de nada y si algo falta en breve se repone tranquilidad de que de que la está garantizado los abastecimientos que que no hay problemas de ningún tipo que lo que se acaba se repone sobre la marcha San Enrique por otra parte señala en un comunicado que se ha intensificado la limpieza y desinfección haciendo especial hincapié en las zonas más concurridas tanto por los trabajadores como por el público así como de las superficies de manipulación en definitiva San Enrique como otros supermercados de la ciudad ya están poniendo en marcha medidas encaminadas a la prevención y control del coronavirus el jefe de compras por otro lado indica que desde ayer ya se viene observando otra pauta de comportamiento a la hora de las compras por parte de los clientes después de las escenas que hemos visto durante los últimos días en San Enrique y en otros establecimientos con muchas personas a la vez haciendo la compra Sí, sí, sí ya eso ya gracias a Dios pasó y ese miedo que nos entras todos por comprar ya ha pasado y está todo el mundo comprando normalmente y ya digo no hay problema de abastecimiento de ningún tipo Un último tema este fin de semana pasado la asociación de amistad con el pueblo saharaui ha recogido alimentos medicinas y material escolar todo lo que han recibido dentro de la campaña denominada Caravana por la Paz que año tras año se ocupa de ayudar a los campamentos refugiados de Tinduf el sábado por la mañana se cargaban los camiones con estos muchos kilos de ayuda para este pueblo sin duda castigado aún en la situación extraña en la que vivimos esta ayuda sigue ofreciéndose por parte de estas personas que son sin duda enormemente solidarias Bueno pues un año o más y a pesar de los inconvenientes y de la mala época que estamos pasando con el tema este del coronavirus en ese día se ha volcado una vez más los colegios con nosotros y hemos realizado la campaña de la Caravana por la Paz en la que hemos llevado pues unos 3.000 kilos de alimentos a los campamentos de refugiados Saharaui darle una vez más las gracias al pueblo de Ecija a las familias acogedoras y principalmente pues a los colegios directores profesorados y padres y madres de alumnos que han colaborado con nosotros con esta campaña muchas gracias a todo el pueblo de Ecija por su colaboración Este año a pesar de la situación extraordinaria que vivimos a causa del coronavirus la cantidad de alimentos sigue siendo importante todo se repartirá en los campamentos Saharaui de Tinduf gracias a esta campaña a nivel comarcal paralelamente a esta campaña la asociación sigue acogiendo cada año a niños y niñas saharauis en el programa Vacaciones en Paz Vemos ya las temperaturas que se han registrado hoy en Ecija y comarca la máxima alcanzó los 21 grados 6 la mínima para mañana se espera un repunte de la temperatura máxima que se colocaría en unos 26 grados esa es la previsión 9 la temperatura mínima antes del cierre ya nos están mandando algunos vídeos lo cual sin duda nosotros agradecemos es decir cómo están pasando ustedes en casa estos días que todos estamos atravesando debido a la medida decretada por el gobierno ese estado de alarma en todo el territorio nacional en nuestro país ¿cómo lo hacen? ¿cómo son de llevaderas tantas y tantas horas en el domicilio? ¿leen un libro? ¿ven su serie favorita? ¿aprovechan para hacer tareas pendientes? por ejemplo con los peques deberes trabajos etcétera ¿a qué juegan? no lo sé cualquier actividad de las que todos evidentemente llevamos a cabo en casa durante tantas y tantas horas en el domicilio pues si lo quieren compartir con nosotros estaremos encantados mándennos por favor vídeos ya estamos recibiendo algunos y mañana podremos ofrecer los primeros nuestro teléfono por si nos envían un vídeo a través del whatsapp es el 616-89-2698 el teléfono que ven en pantalla por favor compartan con nosotros esta experiencia ¿verdad? vídeos cortitos no hace falta que sean muy largos 30-40 segundos un minuto un minuto y medio iremos recopilándolos y ofreciéndolos en este cierre del informativo hoy por ejemplo yo me quedo en casa de un club deportivo de nuestra ciudad el club deportivo Écija Ciudad del Sol los chavales los entrenadores los directivos han puesto en circulación un vídeo y han querido compartirlo con nosotros así es que a modo de cierre del informativo hoy en Écija Comarca Televisión el vídeo que comparten con nosotros los componentes de la ciudad del sol gracias a todos hasta mañana buenas noches hola soy Toni capitán del infantil B del Écija Ciudad del Sol y yo me quedo en casa hola soy Diego capitán del infantil B del Écija Ciudad del Sol y yo me quedo en casa hola soy Antonio Guerra el capitán del infantil B del Écija Ciudad del Sol y yo me quedo en casa hola soy Francis Marín entrenador y delegado del infantil B del Écija Ciudad del Sol yo me quedo en casa hola soy Ernesto Raya capitán del infantil B del Écija Ciudad del Sol y ante esta situación yo me quedo en casa espero que vosotros lo hagáis también hola soy Fernando Duarte capitán del infantil B del Écija Ciudad del Sol y yo me quedo en casa hola soy Iker capitán del infantil B del Écija Ciudad del Sol y yo también me quedo en casa hola soy Carlos delegado y soy un entrenador del infantil B del Écija Ciudad del Sol de la infantil B del Écija Ciudad del Sol y ante esta situación yo también me quedo en casa buenas tardes soy Juan entrenador del infantil B del Écija Ciudad del Sol y yo me quedo en casa hola soy Gillo un capitán del KDTB y yo también me quedo en casa hola soy Alejandro uno de los capitanes del KDTB del Écija Ciudad del Sol y yo me quedo en casa soy un capitán del KDTB Iscribete del Écija Ciudad del Sol y yo también que me quedo en casa hola soy Dani voy a estar en Cambridge soy Manuel Sá entrenador del KDTB del Écija Ciudad del Sol y yo también que me quedo en casa hola soy Muço Monam un capitán del KDTB de Écija Ciudad del Sol y yo me quedo en casa hola soy Álvaro Martínez uno de los capitanes del KDTB del Écija Ciudad del Sol y yo me quedo en casa. Hola, yo soy Antonio Oster, capitán del KDTA de Léxica Ciudad del Sol y yo me quedo en casa. Hola, soy Sergio Martín, entrenador del KDTA de Léxica Ciudad del Sol. Yo me quedo en casa. Muy buenas, soy Pastor, capitán del Juvenil Verde de Ciudad del Sol. Así que esta quincena juego en casa. Así que no te arriesgues, quédate en casa. Buenas, soy Antonio Duarte y yo también me quedo en casa. De parte del Cuerpo Técnico del Juvenil Verde de Léxica Ciudad del Sol, quédate en casa. Buenos días, soy Pedro, capitán del Juvenil Verde de Ciudad del Sol y hoy me quedo en casa. Hola, soy Sergio Martín, capitán del Juvenil Verde de Léxica Ciudad del Sol y yo me quedo en casa. Hola, buenas tardes, soy Rafael Díaz, delegado del Juvenil Verde de Ciudad del Sol. Yo me quedo en casa. Hola, soy Pablo Fernández, entrenador del Juvenil Verde de Léxica Ciudad del Sol. Y yo me quedo en casa. Hola, buenas tardes. Soy Arti, creo que todo el mundo me conoce ya. Yo también me quedo en casa. Buenas, soy Juaní López, directivo de la Ciudad del Sol. Y yo me quedo en casa. El entrenamiento se hace en casa. Buenas a todos, mi nombre es José Luis Array, soy el presidente del Club Deportivo de Ciudad del Sol. Lo primero y ante todo, dar las gracias a todos los cuerpos técnicos y capitanes de los equipos de nuestro club por la aportación con su vídeo a la campaña Yo me quedo en casa. Como presidente del Club Deportivo de Ciudad del Sol y en nombre de toda la Junta Directiva, el club se acoge también a todas las medidas de prevención implantadas por el gobierno para luchar contra el coronavirus. Gracias por vuestra colaboración. Yo me quedo en casa.